Vamos con las clásicas de Hice Más o Menos Ayer la vi por el calle ¿Quieres que peor se siente? Después que fui sumado y me he cambiado de repente Me dijo que por ser doble y por ser gente corriente Y nunca pensó que el destino un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico y me he visto de frente Pensaba en regresar conmigo y en volver que ni lo piense Ayer la vi por el calle Ayer vino por mi casa Que me tendrán amado Claro que voy a ayudarte porque no soy hombre malo Después que tú eres venida Luego te veo a sangre amor Ayer la vi por el calle A la toda durmiana Caían sus ojos bravos Tenía su boquita echada Sentí jajarle a la salga Y entre mi pecho carna Mejor me vine de vuelta Tal vez podría perdonarla Música